Estimada comunidad universitaria, hoy me dirijo a ustedes para comunicarles que hemos llegado a un acuerdo del Fondo Especial para la Educación Superior 2022 por un monto de 522 mil millones. Este acuerdo toma la base pactada del FES para el 2021 y reconoce la inflación interanual a mayo de este año calculada en 1.34%. Se debe recordar que para el 2021 se acordó un monto de 515 mil millones, pero en la práctica se trasladaron 490 mil millones producto de la decisión de postergar un 5% del FES. En números reales, quiere decir que pasamos de 490 mil millones monto por ejecutar para el 2021 a 522 mil millones en el monto ordinario del FES 2022. Adicionalmente, hemos acordado establecer una mesa de negociación que definirá un proyecto de inversión para recuperar las postergaciones presupuestadas que se realizaron en el 2020 y 2021 por un monto cercano a los 60 mil millones de colones. Se trata de un buen acuerdo, pero todavía quedan retos pendientes. Seguiremos tomando acciones para asegurar que la regla fiscal no afecte los apoyos socioeconómicos que otorgamos para garantizar el acceso y la permanencia a toda nuestra población estudiantil. También, seguiremos proponiendo las negociaciones quinquenales con el Gobierno de la República. Necesitamos una planificación a largo plazo para asegurar el adecuado desarrollo de todas nuestras actividades sustantivas. Estamos muy satisfechos con el trabajo del Consejo Nacional de Rectores para lograr un acuerdo que respete la constitución política y, en particular, la no disminución de las rentas universitarias. Nos mantenemos vigilantes para defender un adecuado financiamiento para la educación superior pública de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias.